Clase media mexicana, alimentando hoy a los mocha orejas del mañana Soy pobre, soy pobre, nunca como diez Soy pobre, soy pobre Soy pobre, siempre tengo sed Téngame lástima, señor, regáleme algo, por favor Soy pobre, soy pobre Háganle un pedo Y que esa realidad ideal, o sea que esa realidad que uno cree que puede ser mejor Tanto para uno como para los demás, se pueda llevar Hace que la fantasía se vuelva potencialmente realidad Pruebas fotográficas de experimentos, ya de composiciones Pero digamos que ya se empiezan a volver personajes O sea, la idea es que sea un film, entonces digamos que todavía hay que pensar que aquí puede haber Ciertos movimientos, que va a haber cortes, que se pueden agarrar detalles No tanto un arte que pueda, que dé un discurso No un arte que te diga cómo pensar o qué hacer Sino más bien un arte que te ayude o te dé las posibilidades, las herramientas Para que tú mismo, como público, haces las conexiones Y tú mismo después lo puedas aplicar Y tú mismo después lo puedas aplicar Por un lado muestras algo que tiene un poco todavía de sensación personal De intimidad O sea, abres algo que es tuyo, que es emocionalmente ligado a ti Y por otro lado, esa misma figura le quitas de toda otra parte Que hace que se vuelva más un signo Que se vuelva reconocible y asumible por los demás Yo ahí puedo ver a mi esposa Ahí puedo ver el momento en que le tomen la foto que está embarazada Wow, bebé, ahora sí ya estás grandecita Ayer estaba muy feliz en tú Bienvenido Sé la emoción que había en ese momento Pero digamos, cuando yo te la muestro de esta manera Es casi como una máscara Es algo que vela, que cubre Que revela algunas cosas Pero a la vez cubre otras Pero digamos, lo que yo doy son señuelos O fantasmas O siluetas Que buscan provocar un estímulo En el público Para que en el fondo La fantasía que se cree Sea hecha por ellos Soy pobre Soy pobre Soy pobre Soy pobre Soy pobre Y ya hay cambio otro ser Como ellos yo fui un error Somos dos niños sin amor Soy pobre Soy pobre Soy pobre Solo les pido piedad La gorda de la esquina me invitó a salir Las gordas son la morra que pronto va a venir Y tú súbele más Y mi gorda por el radio me va a saludar La radio en el AM es escuchar mejor Porque en vivo el locutor le pone el sabor Ey, tú súbele más Que reviente la bocina Tú súbele más No importa lo que digan Cuántas se darán Que las gordas tienen